Mi nombre es Diego Fernando, soy estudiante Yorrey, tengo 18 años. El impacto Yorrey que ha tenido para mí, pues Yorrey me ha ayudado pues con los transportes y pues ideas que ya tengo más a futuro de crear una empresa, un emprendimiento ahí. Yo logré ingresar al SENA gracias a Yorrey, ya que me ayudó con los links para ingresar, me ayudó con el SENA Plus, también me ayudó con el transporte, toda la vaina, las rutas. Y pues ahorita en el SENA estoy estudiando programación de analítica de datos, pues con algunos talleres que hacíamos aquí en la caseta, llegué a hablar con, bueno, a interactuar con jóvenes de mi misma edad, me gustaron las ideas que también ellos tenían, sus pensamientos más allá. Comendaría a los chicos en Trey Yorrey, ya que aquí pues la llevamos con su emprendimiento, a buscar trabajo, estudio, enfocarse en las cosas que ellos quieren. Hola, soy Nicole Dayana, tengo 17 años. Gracias a Yorrey estoy aquí en el SENA. He aprendido muchas cosas como ahorrar, quién soy, ya me siento más segura de mí misma. Yo antes la verdad era muy, no, no era muy sociable. Trabajaba en una de este reciclaje, yo era recicladora. Yorrey ahorita me ha cambiado demasiado, ya soy otra persona, más alegre, más activa. Y gracias a Yorrey, yo ya estoy más activa en el SENA. Me gusta mucho mi carrera, me imagino ya en un futuro en RCN, en Caracol, grabando. Gracias a Yorrey también estoy recibiendo un beneficio, digamos, del transporte, para yo poder venir acá al SENA. Ellos me ayudan mucho también en ese punto. Y pues la verdad, yo pienso mucho en mi vida más grande, he terminado de estudiar audiovisuales, ser alguien en la vida, sacar a mis sobrinos, a mis dos hermosos sobrinos adelante, y a mi mamá y a mi papá. Sacarlos del barrio donde estamos. Mi nombre es Ariayni, vengo del país Venezuela. Le doy muchas gracias porque me ayudaron en capacitaciones de Prospera. Aprendí a llevar una buena finanza de mi negocio, a saberme administrar, a saber cuáles son mis ingresos, mis deudas, mis gastos, y sobre todo a llevar una buena administración y no dejar caer el negocio. Pues mi negocio antes de no haber llegado a Yorrey era como lo básico, hacía como lo básico porque no tenía el insumo necesario para poder hacer uñas acrílicas, uñas en gel, o sea, no tenía lo necesario. Ahora que llegó Yorrey a mi vida, pude comprar los insumos necesarios. Lo que he aprendido de Yorrey es pues en creer en mí, en saber quién soy y qué valgo, tener ahorros para el futuro. Soy William Andrés, tengo 19 años, nací en Cali. El taller que tenemos con mi mamá ya lleva tres años en funcionamiento. Nuestra empresa se llama Begwood. Con Yorrey he aprendido a controlar mis emociones, a relacionarme con las personas. También he aprendido sobre finanzas, ya que gracias a Yorrey pude asistir a las clases de Prospera. Tuve una asesoría personalizada en cómo aprender a sacar los costos, la mano de obra, los sueldos de los trabajadores, cuántas prendas podemos sacar en el día, cuál es nuestro máximo potencial. Gracias a Yorrey también pude obtener una ayuda financiera para comprar una máquina plana. El impacto que ha tenido Yorrey en mi vida ha sido pues muy interesante y muy bueno. Uno, porque he aprendido cosas que no pensé pues adquirir en conocimientos, en cuanto a finanzas, que es muy importante para la vida diaria. Es una fundación que apoya demasiado a los jóvenes. Nos dedican a nosotros es demasiado importante, es muy gratificante. Con Yorrey estamos listos para El empleo Educación Emprendimiento Gracias Yorrey